En el torno urbano, haz tus sueños realidad, con tu nueva casa y en un nuevo hogar. Lo que estás buscando aquí se revelará, en el campo, playa y también en la ciudad. El proyecto Llámame y lo encontrarás. El torno urbano. Bienvenidos a otra edición del torno urbano. Hoy nos encontramos en el Open House de Villa Dorada, ubicado en el área de Arrayal. Y desde aquí iniciamos nuestro recorrido inmobiliario. Ya sea en casa o en un proyecto inmobiliario, el trabajo final es lo principal. Por eso, yo vengo a Elmec, donde tienen las herramientas número uno en el mundo para acabados. Desde su creación, Rubí ha sido siempre una marca especializada en productos y servicios de calidad para el corte, la colocación, el mantenimiento y la limpieza de baldosas cerámicas. Rubí te ofrece herramientas de precisión fáciles de utilizar y con cortes como de fábrica. La gama Rubí, en permanente evolución de acuerdo a los cambios en los materiales y sus aplicaciones, pone a disposición de los profesionales de la construcción una gama de productos especializada y técnicamente avanzada, que incluye las herramientas y las máquinas necesarias para una buena colocación con acabados perfectos. Ya sea para acabados, pinturas o productos para el mantenimiento, Elmec es el lugar indicado. Sorties Business Tower, ubicado en una de las áreas más privilegiadas de Panamá, como lo es su centro bancario. Este complejo de oficinas cuenta con todas las facilidades que su negocio necesita. Con oficinas desde 104 hasta 1,690 metros cuadrados. Todas cuentan con disposición de aire acondicionado por sistemas de enfriamiento. Sorties Business Tower es un complejo que integra arquitectura, moda, tecnología y cultura de negocios. Sorties Business Tower cuenta con 22 pisos y más de 200 oficinas, ocho elevadores inteligentes y un ascensor de servicio. Cinco pisos de estacionamientos. Sistemas de seguridad 24 horas. Contamos con oficinas para venta y alquiler. Servicio de valet parking y descuentos en restaurantes, bares y habitaciones. Veamos más ventajas para elegir el Sorties Business Tower. Hola, soy Constance Simón, trabajo en la empresa K-Group. K-Group es una empresa que vende una tecnología única, enfocada a la fidelización de clientes y analíticas. Y nos mudamos en el Sorties Tower en junio del año pasado. Más que todo por su ubicación muy céntrica, vivimos todos muy cerca. Y más que todo por su vista increíble. Porque el desarrollo de su negocio lo amerita. Y sus clientes merecen ser atendidos en el mejor lugar de negocios de Panamá. Sorties Business Tower. Hay un proyecto que le ofrece opciones de apartamentos funcionales y convenientes según las necesidades de su familia. Este proyecto está ubicado en el centro de la ciudad de Panamá. Les presento el Mare 600. El Mare 600 se encuentra ubicado dentro de la urbanización Edison Park. Un área exclusiva dentro de la ciudad de Panamá, céntrica y con una altura que le permitirá disfrutar de un ambiente agradable con vistas panorámicas. Apartamentos de una hasta tres habitaciones. Con amplio balcón, sala comedor. Todos con los mejores acabados para destacar un sobrio y atractivo diseño interior. Los apartamentos cuentan con puerta de seguridad en su entrada principal. Cocinas modulares y sobres de granito en la cocina y los baños. Usted contará con un área social completa a solo pasos de su apartamento. Venga a vivir en un área relajada y diferente. Venga a vivir en el Mare 600. El área social cuenta con piscina, salón para eventos, gimnasio, área de juegos para niños y terraza. Todo esto dentro de un ambiente seguro. El Mare 600 deslumbrará a toda su familia por su calidad y visión de futuro. Además, le dará la oportunidad de vivir en una de las mejores locaciones de la ciudad de Panamá. El Mare 600, su mejor elección para vivir. Si usted está buscando un apartamento para mudarse hoy mismo, preste mucha atención porque Inversión en Atacha le tiene el mejor precio del mercado y la mejor ubicación. En Urbanización Los Ángeles, usted debe conocer Lift Tower. Lift Tower es una moderna torre de 16 pisos diseñada por el reconocido arquitecto Jesús Díaz, con cuatro apartamentos por piso y magníficas pistas de la ciudad. Sus apartamentos van desde 111.5 metros cuadrados a 120.97 metros cuadrados. Todos con espaciosa recámara principal con ventanal y clóset de pared a pared. Dos baños, sala, comedor y práctica cocina abierta con muebles modulares con sobre para desayunador en granito natural. Lift Tower se caracteriza por sus amplios espacios, finos acabados y un elegante lobby. Cuenta con un elegante lobby de entrada con puerta cochera, área social con salón de eventos, gimnasio, piscina y amplias terrazas, con estacionamientos y depósitos para la venta. En Lift Tower quedan pocos apartamentos, así que usted no pierda la oportunidad, ya que aquí le garantizamos el mejor precio por metro cuadrado del área. Compruebele usted mismo y llame ahora a Inversión en Atacha y reserve el suyo porque quedan pocos. Llegó Expo Vivienda 2017, la manera más fácil de adquirir tu hogar. Descubre las mejores ofertas en casas, apartamentos, locales comerciales, casa de playa y campo. Además, las mejores ofertas bancarias, talleres, hágalo usted mismo, actividades para niños, transporte y estacionamientos gratis. Todo en un solo lugar. Atlapa, del 20 al 23 de abril. Entrada gratis. Organiza, CAPAC. Patrocina. Ubicado en Paseo del Norte, Ciudad de Panamá, cuenta con acceso por Brisas del Golf y próximamente por el Corredor Norte. De Pedros, Bienes y Raíces, les presento Península Norte. Península Norte es un complejo cerrado de nueve pisos de apartamentos, con 96, 113 y un piso de Junior Penthouse de 249 metros cuadrados. El apartamento modelo ya está listo para que usted venga y pueda apreciar su excelente distribución y los mejores acabados que le ofrece Península Norte. Península Norte contará también con garita de seguridad, cableado soterrado y cerca perimetral. En Península Norte usted podrá disfrutar de una casa club con piscinas para niños y adultos, cancha de fútbol sintética, parque para niños y gimnasio. Un proyecto exclusivo con facilidades que solo Paseo del Norte, Brisas del Golf puede ofrecerte. Recuerda hacer tu separación desde 500 dólares y recibirás automáticamente un bono de 5 mil dólares. Península Norte, un proyecto exclusivo de Pedros, Bienes y Raíces. Hola, yo soy el chef Simón Estrevisán y quiero invitarlo al restaurante Sendero de Alto del María que conozcan el nuevo menú que preparamos para ustedes. Para crear este nuevo menú quisimos inspirarnos en el entorno. Estamos en un lugar hermoso, un lugar en la selva. Utilizar ingredientes locales que sea todo lo más fresco posible. Van a ver eso reflejado en nuestro menú. En el día de hoy le presentamos para la degustación una ensalada de salmón con reducción de vinagre balsámico. Le hicimos un cevichito fresco de corvina, preparamos un pollo en salsa de tomate fresco a la parmesana y una pasta con hongo silvestre en crema. Si a la hora de adquirir un apartamento uno de sus principales requisitos es que esté cerca de todo, hoy quiero mostrarles un proyecto ubicado en Urbanización Edison Park. Un proyecto que cuenta con una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad de Panamá. Les invito a hacer un recorrido por Pacific Park Towers. Pacific Park Towers ha sido diseñado para ofrecer una mejor calidad de vida a sus residentes. Con apartamentos desde 90 metros cuadrados y Junior Penthouse desde 219 metros cuadrados. Con dos a cuatro recámaras, sala, comedor, amplia cocina, excelente calidad en acabados y accesorios importados. Serán más de 5.000 metros cuadrados de áreas sociales adicionales al área social individual que tendrá cada torre. Disfrute la combinación perfecta de calidad, ubicación y comodidad que harán de sus días los más agradables para compartir en familia. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y venga a vivir en Pacific Park Towers. Grupo Corporativo Pérez presenta Parque Logístico Panamá. Ubicado en el sector este de la ciudad de Panamá, a solo minutos de distancia del Corredor Norte y Corredor Sur. A cinco minutos del área de carga del Aeropuerto Internacional de Tucumén para obtener una rápida conectividad a la plataforma logística del país. Con 46 hectáreas en extensión, Parque Logístico Panamá ofrece lotes con infraestructura de primer nivel para mercado local y zona franca desde 8.000 metros cuadrados. Contamos con galeras clase A+, desde 1.392 metros cuadrados. También, Parque Logístico Panamá cuenta con la opción de arrendamientos a largo plazo para galeras hechas a la medida del cliente. Como parte de su oferta de valor, Parque Logístico Panamá cuenta con sistemas especiales de seguridad, tanque de almacenamiento de agua de 194.000 galones exclusivo para la red contra incendios, planta de tratamiento de agua, acceso por vía Panamericana y por la avenida José Agustín Arango. Parque Logístico Panamá, un desarrollo logístico industrial de clase mundial. Otro exitoso negocio desarrollado por Grupo Corporativo Pérez. Parque Logístico Panamá 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 Ubicado en el área de mayor plusvalía en la ciudad de Panamá, costa del este, hay un lugar para que usted viva cerca de todo. Un lugar que le invita a llevar una vida tan agradable como su nombre. Bienvenidos a Brisa Marina. En Brisa Marina vivirá a pasos de muy buenos cafés y restaurantes. La vida en Brisa Marina es agradable y un punto de encuentro de los buenos amigos. Gimnasios, boutiques, supermercados, escuelas, la sinagoga queda a la vuelta de la esquina. Brisa Marina le ofrece apartamentos de 170 y 190 metros cuadrados, muy amplios y distribuidos de manera magistral. Este es su apartamento modelo, tienen que venir a conocerlo, estoy seguro que les va a encantar. Brisa Marina cuenta con 29 pisos y 4 apartamentos por piso, con 2 metrajes a escoger, espaciosos, bien distribuidos y con excelente diseño. Con 3 recámaras, 3 baños y medio, su apartamento en Brisa Marina contará con los mejores acabados. La cocina es amplia, con desayunador, sobres de granito y detalles de muy buen gusto. Las amenidades en Brisa Marina le permitirán tener seguro a los más pequeños mientras disfrutan del área social. Para conocer el apartamento modelo, haga la cita a los teléfonos que aparecen en pantalla o visite nuestra sala de venta en la planta baja para coordinar con su asesor inmobiliario. Usted se merece una vida con estilo, una vida con todo. Por eso, deje que la brisa del mar entre en su nuevo hogar y venga a vivir aquí en Brisa Marina. A la hora de elegir el que será su nuevo hogar, lo más importante es contar con el respaldo de una empresa seria. Y MLG Group tiene más de 30 años desarrollando proyectos inmobiliarios. Y hoy nos presenta... Un proyecto residencial en construcción, ubicado a unos pasos de Vía España y el Parque Omar. Consta de cuatro torres de 24 pisos, con apartamentos de 75, 78 y 94 metros cuadrados. De dos recámaras y dos baños. Tres lobbies independientes. Una amplia área social con piscina, solarium, gimnasio, sala de juegos para niños y salón de fiestas. Con un concepto innovador de techos verdes, en su azotea el edificio contará con un track para hacer ejercicios, jardines y áreas de estar. Donde usted disfrutará impresionantes vistas a la ciudad y al Parque Omar. Midpart es su opción perfecta. Buena ubicación, buen metraje, excelente precio. Y lo mejor es que siempre tienen ofertas. Así que usted venga y pregunte cuál es la suya aquí en Midpart at Carrasquilla. Aquatec Water Technologies, parte del grupo Aquacore, proporciona a sus clientes tecnología eficiente en materia de sanitización, iluminación y controles para su piscina. Incluyendo el sistema Screen Logic compatible con tablets, computadoras y teléfonos inteligentes. Lo que hace que pueda personalizar su piscina de manera única. Dentro de las principales características de este sistema, se encuentra el control de la velocidad variable, clorinadores a base de sal, chorros laminares y luces LED, que disminuyen el consumo eléctrico en piscinas y spas. Aquatec Water Technologies ofrece dentro de estos innovadores productos IntelliPro, IntelliBright y el sistema IntelliClure, que representa un gran avance, especialmente en la opción EcoCellet, que reduce considerablemente el consumo energético. Los sistemas de iluminación cuentan con tecnología LED, promoviendo así la mayor eficiencia en el consumo de energía para sus piscinas. Las combinaciones de colores se mezclan y se conjugan para lograr un aspecto visual inigualable. Si lo que estás buscando son productos innovadores y confiables para su piscina y amigables con el medio ambiente, acérquese a la nueva sala de ventas interactiva de Aquatec Water Technologies, ubicada en Vía España, Edificio Aquatec, Diagonal Alipa. El momento de organizar es ahora y para eso no hay nada mejor que los módulos multiusos de Tandor Comercial. En colores blanco y wenge, los módulos multiusos de Tandor Comercial son prácticos y los puede utilizar en cocinas, baño, cocinetas, lavandería. A mí me encanta la cocina, pero a veces ni la sale encuentro. Esto no pasará más con los módulos multiusos de Tandor Comercial. Para su conveniencia, los módulos multiusos vienen en una gran variedad de tamaños, listos para llevar y con instrucciones precisas y sencillas para que los instale usted mismo. Con materiales seleccionados y tecnología de punta, los módulos multiusos de Tandor Comercial son fabricados por manos panameñas. Además, cuentan con accesorios por separado que le ayudarán a aprovechar mucho mejor su espacio. Y si necesita una cocina lista para llevar, encuentras esta a solo 680 dólares. No lo piense más y orgánícese con los módulos multiusos de Tandor Comercial. Torre Zeus, ubicado en primera línea de Costa del Este, es un proyecto que fue finalizado y entregado en diciembre de 2010. Todos sus apartamentos tienen vista al mar, con solo dos apartamentos por piso y dimensiones de 330 a 418 metros cuadrados. Todos con acceso directo desde sus elevadores. Apartamentos de 3 y 4 recámaras con su baño y walk-in closet. Un amplio den, cocina con desayunador y cuarto baño de servicio. Magnífica área social con piscina para adultos y niños. Dos salones de festejos. Gimnasio full equipado. Sauna, baño turco, terrazas y parque infantil. Estacionamientos para visita y dos estacionamientos por apartamento. Les presento un nuevo concepto de vida. Bella Natura. Con la mejor ubicación dentro de la ciudad de Panamá, cerca de centros comerciales, escuelas y hospitales. A solo pasos de la ruta del Metrobús, a menos de un kilómetro de la estación del Metro de los Andes y con fácil acceso al Corredor Norte. Con cómodos apartamentos de 2 y 3 recámaras, desde 57.21 a 71.50 metros cuadrados. Todos con excelente distribución con 1 y 2 estacionamientos. Nuestros apartamentos cuentan con una calidad superior en todos sus acabados. Sobres de granito, pisos de porcelanato y ventanas panorámicas. Parques distribuidos por todo el proyecto. Grandes espacios abiertos para aprovechar con su familia y amigos y elegantes jardines y fachadas. Cada torre tiene 6 apartamentos por piso, 2 elevadores, canchas deportivas, parques para niños, gazebos, senderos para caminar y montar bicicleta. No deje pasar la oportunidad de separar su apartamento. Su precio es fijo en el piso que elija. Venga y escoja la vista que más le guste, aquí en Bella Natura. No tenemos que esperar que nuestro esposo llegue a casa para venir a Metal Pan, porque aquí le ofrecen el servicio de venta e instalación de sus productos. Conozcamos hoy el Cielo Plus y su departamento de ventanas. Cielo Plus es el nuevo producto de Metal Pan. Son tablillas de PVC para cielo raso y vienen en más de mil colores para escoger. Las tablillas de Cielo Plus son la novedosa alternativa más usada para acabados en la construcción y refacción de cielos rasos en los espacios en donde se requiere funcionalidad y estética, dando un acabado bellísimo, limpio y vanguardista. Tiene todas las ventajas que requiere un cielo raso. Es ultraliviano, resistente al fuego, resistente a la humedad, contra insectos, aislante térmico y eléctrico, larga durabilidad y es desarmable. Y su instalación es tan fácil que nosotras mismas lo podemos hacer. Las tablillas de Cielo Plus y sus complementos están diseñadas para aplicaciones en interiores y exteriores. Y en fabricación de ventanas de aluminio contamos con la línea europea y Home Basic. Así competimos con los mejores precios del mercado. Sus ventajas como seguridad garantizada, cierre automático, fácil instalación y limpieza, material resistente, duradero y reciclable, reducción de sonido y cortes efectuados con precisión. Y si usted es de las mujeres como yo que le gusta la construcción, entonces debe venir a Metal Pan porque aquí son mucho más que acero. ¡Suscríbete al canal! Excel en Salón A pocos minutos del centro de La Chorrera se encuentra un proyecto construido pensando en hacer familias felices. Y hoy conoceremos sus avances. Bienvenidos a Residencial Villarreal. Con tres modelos de residencias, Victoria, Sofía y su modelo premium, Leticia. La construcción de la segunda etapa ya está muy avanzada, pero usted todavía está a tiempo de reservar su vivienda. Además, usted será el dueño de una casa con finos acabados, como pisos importados, muebles de cocina, sobres de granito, closet en cada recámara, conexión para gas y agua caliente. Este proyecto tiene cerca perimetral y garita de seguridad. Sus hijos tendrán donde jugar porque también le ofrece áreas recreativas y áreas verdes. Amplias, cómodas, muy bien distribuidas. Y lo mejor, usted todavía está a tiempo de tener la suya. Llame ya a Grupo Real a los teléfonos que aparecen en pantalla y separe su vivienda en Residencial Villarreal. El mejor proyecto, la mejor ubicación. Feilo Silvania le ofrece soluciones de iluminación profesional y arquitectónica. Con casi un siglo de experiencia, Feilo Silvania suministra productos y sistemas vanguardistas a los sectores públicos, comerciales y particulares a nivel internacional. Por sus soluciones de máxima calidad y bajo consumo, en todo el mundo, los clientes confían y a la hora de iluminar, iluminan con los mejores. Hay un proyecto que lo invita a vivir a la altura de sus expectativas. Bienvenidos a Macedonia Tower. Un proyecto muy bien ubicado en la vía transísmica y a solo pasos del metro. Que cuenta con dos torres de 25 pisos, cuatro apartamentos por piso de 95 y 103 metros cuadrados, con posibilidad de una tercera recámara. Con elegantes acabados, amplitud en altura de techo, cocina abierta y una distribución ¡Wow! En Macedonia Towers pensaron en todo. Su seguridad es amable y eficiente. Su área de juego de niños es hermosa y segura. Y su área social, un espectáculo. Viva a la altura de sus sueños. En Macedonia Towers disfrutará de esta hermosa vista y momentos inolvidables en su elegante área social. Y como si fuera poco, al vivir en Macedonia Towers, usted disfrutará de vistas panorámicas ininterrumpidas cada día. Usted se lo merece. Visítenos en nuestra sala de venta. ¡Viva Macedonia Towers! Para más información escríbanos o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Llegó Expo Vivienda 2017, la manera más fácil de adquirir tu hogar. Descubre las mejores ofertas en casas, apartamentos, locales comerciales, casa de playa y campo. Además, las mejores ofertas bancarias, talleres, hágalo usted mismo, actividades para niños, transporte y estacionamientos gratis. Todo en un solo lugar. Atlapa, del 20 al 23 de abril. Entrada gratis. Organiza Capac. Patrocina. En Panamá, con tanto tranque, lo que nos falta es tiempo. Por eso yo vengo a Plaza Ágora y aplico el 1.2x3. Uno, pago mis impuestos y la placa de mi carro. Dos, en la nueva tienda Sanetatos encuentro las mejores marcas y a precio de distribuidor. Y siempre hay donde disfrutar algo delicioso. Estacionamientos de sobra. Y lo mejor, a solo unos pasos del metro. Así que, ahorra tiempo, no te vayas lejos y ven a Plaza Ágora. En Pueblo Nuevo, en la avenida La Pulida, hoy Pedro Viene Raíces nos presenta Vista Marina. Un conjunto residencial de amplios y cómodos apartamentos con espectaculares vistas. Con apartamentos de una y dos recámaras de 70 y 89 metros cuadrados. Este edificio de fachada moderna y contemporánea contará con un hermoso vestíbulo de entrada. Dos elevadores, estacionamiento para visitas, garita de seguridad, planta eléctrica, tanque de reserva de agua y depósitos. Viviendo en Vista Marina, usted llegará más temprano a su casa y compartirá más tiempo con su familia. El área social está ubicada en la planta baja y tiene piscina para niños y adultos. Con múltiples amenidades, una céntrica ubicación y lo mejor es su precio. Por eso, contacte ya a Pedro Viene Raíces y venga a vivir aquí en Vista Marina. Ahora, AMT Properties, continuando con su línea de excelencia y calidad, trae propiedades de segunda para venta y alquiler en diferentes sectores de la ciudad. Casas y apartamentos con amplios espacios, excelente ubicación y al mejor precio. Contacte a AMT Properties, una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá. Ahora usted podrá contar con una nueva opción de vivienda. Les hablo de Villa Dorada en Atomontaña, Arraiján. Estamos aquí dándole lo que es la primera piedra del proyecto, mostrándole a todos los propietarios lo que hemos creado para ellos. Villa Dorada es un proyecto concebido y diseñado bajo el concepto de resort recreativo residencial para la familia. Es un proyecto exclusivo de solo 168 casas con dos modelos de vivienda. El modelo Dalí con área total de 85.48 metros cuadrados y dos recámaras. El modelo Picasso con área de 98.8 metros cuadrados, tres recámaras y dos baños. Hemos integrado más de 80 árboles a la urbanización y tenemos áreas de esparcimiento y recreación para toda la familia. El proyecto contará con garita de seguridad, cerca perimetral, espacios naturales, parque de juegos para gimnasio al aire libre con equipos, cancha de fútbol sintética, área comercial con todos los servicios cerca de ti. Venga a vivir en un resort rodeado de naturaleza y arte para el disfrute de toda su familia, aquí en Villa Dorada. Tenemos el compromiso de mostrarle e informarle los mejores proyectos. No vendemos apartamentos, vendemos futuros hogares. Porque los mejores momentos están en casa. Somos Entorno Urbano, tu guía inmobiliaria de hogares y sueños. En Panamá, por más de 14 años. Entorno Urbano Hemos llegado a la parte final de esta edición. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden acompañarnos en la próxima Feria Expo Vivienda a realizarse en Atlapa del 20 al 23 de abril. Los esperamos. Entorno Urbano En el campo urbano Haz tus sueños realidad Con tu nueva casa En un nuevo hogar Lo que estás buscando Aquí se revelará En el campo, playa Y también en la ciudad El proyecto Llámame Y lo encontrarás ¡Suscríbete al canal!